Tonta, amor no quieres que te quiera, que te quieras y me tienes trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Acércate, dame tu pez, acércate, dame tu amor, acércate, dame tu pez, acércate, quiero tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, púrame las penas del corazón, enfermera dame tu amor Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia, cuente tiempo he de llorar, destacaré la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor volviera tanto Debo, debo aceptar que todo fue martillo, por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siento ofendido Macorina, pon pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, ven y pon, macorina, ven y pon, macorina, pon 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 Macorina, ponme la mano aquí Yo no sé lo que me pasa, cuando quiero caminar Y el corazón se me para y hace como Tiquita ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos saber tanto, hablando De cada vez que cobramos menos De cada día que me da, es un fracaso Ya no te quiero Pero si tú dices Te quiero Gracias, con permiso, gracias, hasta la próxima, gracias Gracias, con permiso